Para más frase, sígueme en esta plataforma. Es un privilegio saber que cuando nosotros tenemos a Dios de primer lugar, lo acordamos, lo acordamos en todo, ¿verdad que sí? Tú te acuerdas de Dios en todo. Cuando vas a comer, cuando vas a respirar, cuando vas a levantarte de tu cama, te acuerdas de Dios, ¿verdad que sí? Tú lo haces, ¿verdad que sí? Cuando tú vas a tu trabajo, tú le dices a Dios, Dios bendice mi entrada y mi salida desde hoy y para siempre, ¿verdad que sí lo haces? Que bueno, ¿verdad que sí? Cuando cumplas todas tus metas, no te olvides que Jesús te ayudó. Nunca olvidarse. No te olvides, ¡claro que no! No te olvides de ese Dios tan maravilloso que te llamó a ser su hijo, que te llamó a darte cosas grandes, porque Dios quiere darle cosas grandes a sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Y en los comentarios podemos colocar amén. Dios quiere cosas grandes conmigo y con mi vida.